El día de ayer, como usted pudo constatar y la prensa también lo pudo grabar, me impidieron la entrada al Consejo de la Judicatura por disposición del Ministro del Interior. El Ministro del Interior no tiene ninguna facultad para poder intervenir en el Consejo de la Judicatura. Esto revela que nos estamos aproximando, si no estamos ya viviendo, un régimen dictatorial, porque no se respeta la independencia y autonomía de una función. Doctor Ceballos, precisamente respecto a esto de cómo se maneja la Constitución y qué valor tiene, el juez Santiago Cova afirma que un juez de garantías constitucionales puede restituir incluso al Presidente de la República o también, como ya lo hizo, al Presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué sustento tiene esta afirmación? O sea, ¿cuál es el límite jurídico a estos jueces de garantías constitucionales que realmente no se sabe hasta dónde pueden llegar en sus atribuciones? Bueno, destituir al Presidente de la República, la Constitución establece normas precisas para destituir al Presidente de la República, lo que no lo puede hacer sino la Asamblea Nacional. Un juez no puede ninguna facultad para destituir al Presidente de la República. Para destituir a un funcionario judicial, para destituir al Presidente del Consejo de la Judicatura, tenía que hacerlo. El único organismo que puede hacerles la Corte Constitucional cuando trata asuntos de estrictamente orden constitucional, como ha ocurrido en el presente caso. Ahora, si su institución era legalmente inválida, ¿por qué el Consejo de la Judicatura la aceptó? Porque dijo que esperamos que se rectifique eso. Quité yo que yo lo comparto. Porque si algo se opone a la Constitución y a las leyes de la República, no tenemos ninguna obligación de aceptarlo. Pero en fin, respeté el criterio de mis compañeros, y yo creo que sigo siendo el Presidente de la Judicatura, mientras mi colega, respetable, un hombre digno, una persona con mucha preparación jurídica, como es el doctor Hernán Jaramillo, es el vicepresidente que asumió por ausencia mía la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pero yo creo que yo sigo siendo el Presidente de la Judicatura, porque así lo establece claramente la Constitución Política del Estado. Ahora, doctor, esta vuelta suya a la presidencia realmente es algo simbólico, porque está próximo a terminar sus funciones, el Consejo, y a ser sustituido por la Comisión Tripartita. Pero es importante para la presencia, la dignidad de la función judicial. O sea, ¿en base a qué disposición se haría y por cuánto tiempo usted volvería a estar en la presidencia? Bueno, en cuanto resuelvan los asuntos de orden legal, yo contra el juez Santiago Cova, que dispuso mi destitución, estoy iniciando un juicio penal por prevaricato y usurpación de atribuciones, así como también por daño moral. Él se ha comprometido en los medios de comunicación, que en cuanto el señor Presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Hernán Jaramillo, ya dispuesto que se reintegre al juez, que fue suspendido, no fue de ninguna manera sancionado, que fue este doctor Juan Pablo Hernández, el que dispuso el dinamitazo, allá de todos los tactores en Esmeraldas, y yo dispuse su suspensión, él dispuso que se lo vuelva al cargo. Está en el cargo. Ahora espero que él cumpla con su obligación de restituirme nuevamente a mí, en las funciones de Presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, que lo haga en poco tiempo. De lo contrario, seguiré intentando todas las acciones que sean pertinentes, porque yo lo lucharé hasta el último minuto. Si bien estamos por terminar nuestro periodo, pero yo ejerceré la presidencia del Consejo de la Judicatura, hasta el último momento, y con cuanto recupere esta facultad, que lo espero que lo haga en poco tiempo. Doctor, respecto a su decisión de suspender a los jueces del Tribunal Segundo de los Penales de Pichincha, el Presidente del Tribunal, el Dr. Renato Vázquez, señala que el juez, que él nombró al juez por una omisión del Consejo de la Judicatura. Veamos lo que dijo el Dr. Vázquez. Sí. Se debería elegir los jueces de un banco de temporales. Me basé también en los oficios del propio Consejo de la Judicatura, en los cuales dice textualmente, me comunican, no existen jueces temporales nombrados para los tribunales de garantías penales. Este es un oficio del 18 de diciembre del 2009, suscrito por el Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Y a través de diversos oficios reiteran esa posición de que no existen, entonces, si no existen jueces temporales, mi obligación era darle celeridad al proceso, y para eso apliqué los principios constitucionales. Doctor, ¿cuál es su réplica? Evidentemente no tiene ninguna facultad para asignar jueces. La única entidad, el único organismo que puede asignar jueces, de cualquier calidad que sea, temporales, es el Consejo de la Judicatura. Él tenía que comunicar al Director Provincial de Pichincha de que no había jueces para que él a su vez designe la persona indicada. Por coincidencia, yo considero que ese tribunal está indebidamente integrado, y estando indebidamente integrado, las consecuencias son desastrosas. Se corre el riesgo de que eso pueda ser nulo. Ahora, ¿pero había o no el Banco de Elegibles? Había un Banco de Elegibles rotativo, pero era obligación del Presidente del Tribunal, el Doctor Renato Vázquez, solicitar al Director Provincial que designe a un juez temporal, a un juez que evidentemente pueda cumplir esas funciones. Él no tenía ninguna facultad para poderlo hacer. Y por consiguiente, ese proceso corre el riesgo de ser nulo, y por eso yo decreté la suspensión. Posiblemente lo hice en un momento, un momento que disgustó a muchas autoridades, incluso al primer mandatario, pero yo no me fijo en los momentos, yo tengo que cumplir con la ley y con mis obligaciones. Ahora, el Código Sibel dice que la costumbre no constituye derecho, pero ha sido costumbre esto de los jueces ad hoc. Veamos lo que al respecto señalaron el juez Renato Vázquez y la asambleísta María Paula Romo. La que tengo una sentencia del propio Tribunal Segundo de Garantías Penales en la que interviene el Doctor Javier Andrade como juez ad hoc, hay una condena en este caso y la Corte Provincial de Justicia Segunda Sala, en su primer considerando, dice que el proceso es válido. Otra sentencia, Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha en la que interviene un juez ad hoc, existe una condena. Todos los tribunales penales en estos años han tenido muchas sentencias, muchas han sido dadas con jueces ad hoc y yo creo que Benjamín Ceballos ha abierto la puerta para que se empiece a reclamar la nulidad no solamente del caso Tapia, sino en el sistema penal ecuatoriano. Entonces, doctor, ¿por qué en el caso Tapia se sancionó lo que se permitió en otros casos? O sea, en otros casos ha ocurrido. ¿Cuál es la diferencia? Que primero tenían que posesionarse como suplentes ante la Judicatura y luego el juez los nombraba o simplemente fue un caso hecho con dedicatoria que, como usted dice, pues indignó al presidente de la República. El primero, el Consejo de la Judicatura, el director provincial, designa y luego los posesiona. Y una vez posicionados, el juez, el presidente de Tribunal Primero de Garantías, los llama, no es que él los designa, no tiene ninguna facultad para designar. Y la figura de los jueces ad hoc, con el respeto a los que acaban de comentar, ha desaparecido esa figura jurídica. Y no hay jueces ad hoc. Fueron justamente sustituidos por las nuevas reformas del Código de Procedimiento Penal. Ahora, pero si han venido actuando, como dicen las asambleístas, ¿es cierto que han venido actuando jueces ad hoc? ¿O es que se ha utilizado la figura de los jueces suplentes, que es, por ejemplo, la que se está utilizando en el caso del Diario del Universo? O sea, eso no es nada del otro mundo. Lo utilizan en muchos casos, en todos los juzgados en el país. Me imagino que donde hay inocupaciones y ausencia de jueces titulares. Si usted suma la sede de mares, eso no se convierte en bueno. Si había una práctica realmente ilegal, eso no quiere decir que eso se convierta en legal. Yo al menos detecté que eso no era legal y consiguientemente, en ejercicio de mis atribuciones, cuando considero que es algo grave y urgente, dispendí la suspensión, que no es medida, sancionarse en una medida suspensiva. Se suspende incluso hasta con remodelación. Como muchos dicen, es unas vacaciones pagadas las que tienen todos los jueces en este sentido. O sea que es un llamado a atención. En todo caso, doctor Ceballos, usted asumió la presidencia del Consejo en julio del 2009, justo cuando, según el artículo 20 del régimen de transición, se debía integrar un nuevo Consejo. El presidente Correa en varias oportunidades se ha referido a usted como un amigo. Usted ha sido impugnado por asambleístas de oposición y del gobierno, justamente por esto de las sanciones de los jueces. Ha sancionado a tantos, entre estos, por ejemplo, los del caso Filán Banco, y también ha salido ileso de un juicio político. ¿Cuál es el secreto que usted tiene para sortear tantas presiones? Bueno, actuar de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley. Y sobre todo que soy un hombre correcto. Nunca se me ha dicho que soy una persona incorrecta. El presidente de la República me dijo en un comienzo que era un buen amigo. Pero en el último, me da sacudad tiro y a mí me dice que soy un descarado. Sí creo que es una cara suficientemente digna, una cosa suficientemente honorable para que diga que soy un descarado. Consiguientemente, yo no puedo responder de la misma forma. Tengo buen concepto el presidente de la República y espero que me respete como yo lo respeto a él.